Música Oh si, son las 4M, pero me di cuenta de que el mundo más que en un eje es como mandala que una araña teje Que nos protege a veces descuida, miras una mentira, este comportamiento racional y que movistar inspiras Mira tus palmas, cuanto karma carga el alma, al manejo dejo al destino amigo Ni yo me exigo, exigo papel de testigo, digo, contar eso es necesario Porque el libro de la vida tiene su propio diccionario, varios como tú y yo, tenemos propia página Así mi yo, en tú y yo, como no, somos como monos, tonos, cibi y gris, histeria de bonos y tronos El fin y el mar fluye por los poros de Miss, disculpas apuntan a un bis, a cada actor y actriz A los de la lengua del estilo Kiss, bis, pero años, fue de un extraño más Esta selva en estado neutro, que tenemos algún paso, algo que aprendí de un amigo llamado Euron Somos como monos, somos como monos, somos como monos, somos como monos, somos como no Somos como monos, somos como monos, somos como monos, somos como monos, somos como no Oh, novena, sesenta, noventa Pero prefiero la huachita riga de esa pintura de bodero La preestipulación del estereotipo lleva a la discriminación Sipo, quien te dijo lo bonito, imita un trito, mito La mejor norma es darle forma y nombre El hombre, por más que manipule, alude al mundo que trastorna Parte de la raíz, sus cicatrices, traes con querer servicio Querer pagar por ella, estrella, botella, destizo No hay isla, no está ni metido